Arregaron A la punta agrupada sale el número 7 Pequeña ventaja sobre 4, más adentro el 1 Cerca rápido, se viene arribando el número 5 Más abiertas están 9 y 10 Se formaliza la competencia en los 1.400 Por dentro pegaditos los palos Pasó la punta el 1, medio cuerpo de ventaja sobre 7 Entre ambas a medio cuerpo avanza el número 5 A cuerpo y medio abierta quedó el número 10 Más atrás el 9, el 4 y el 3 Luego abierta el 8 En la señal de marcatoria de los 1.200 metros El número 1 estiró 3 cuerpos de ventaja sobre 7 A cuerpo y medio por fuera viene avanzando El número 10 por dentro avanza el 5 Más atrás está en el 9, el 4 Abierta el 8, más atrás el 6 Pleno codo, ya pasaron los 1.000 Siempre con el número 1 Marcando el camino dos cuerpos y medio de ventaja sobre 7 A las patas de esta viene el 10 Abierta se viene arribando el 6 por dentro Avanza el 5, más atrás está en el 9, el 4, el 10 En la señal de los 700 Uno, pequeña ventaja Ahora sobre el número 7 que la viene encimando Y ya están en la recta final Por dentro el 1, por fuera el 7 Pegadita los palos busca el 5 Desde el fondo viene el 9, más abierta el 10 Más abierta la carga del número 6 Faltando 500 metros para el disco 7 con pequeñas ventajas sobre el 10 Entre ambas busca el 9 Por los palos el 5 Abierta el 6, más abierta viene el 4 300 metros para el disco 7, 10, 10, 7 Cabeza a cabeza se agrega a la lucha por fuera El número 6 Más atrás están el 9 y el 4 Faltan ahora 150 metros para el disco 10 pequeñas ventajas sobre 6 Por fuera y 7 por dentro Luego el 9 y el 4 100 metros ahora 10, 6, 6, 10 Sigue luchando contra los palos Avanza el número 7 Pocos metros para el disco 6, 10, 7 En una línea van a cruzar el disco En la misma línea 6, 10 y 7